Bueno, yo creo que la primera pregunta, lo más importante que nos gustaría saber, Judas Price es un grupo que más o menos durante todos los años que lleva en el mundo de la música se ha mantenido prácticamente en la misma línea y sigue ocupando los primeros puestos. Queremos saber si esta es la clave de su éxito. Después de tantos años en el negocio de música, no has cambiado mucho y has estado en el top. ¿Crees que esto es la clave de su éxito? ¿Por qué crees que es? ¿Cuál es la razón? Sí, creo que así es. Es un poco difícil decirlo, pero creo que Judas Price ha mantenido su propio estilo. Sí, creo que eso sería la clave de nuestro éxito. Augusto, conocen ya hace tiempo a Dave Holland. Hablas un poco de El Fortu. Bueno, es gran amigo nuestro. Aparte es dueño de unos estudios donde hemos hecho el tercero y el cuarto plástico. El que más y pega con fuerza. Y bueno, es un gran músico y estamos muy contentos de que haya colaborado aquí en esta intervención aquí con Augusto. Nos gustaría saber también, porque Judas Price es un grupo muy espectacular, si la forma que tienen de vestirse y actuar, de moverse en el escenario es como son ellos así, o si son así o si es una forma de la actuación. Sí, también es parte del espectáculo, por supuesto, pero también es parte del grupo, es parte de Judas Priest. Es de lo que se trata Judas Priest. Es difícil explicarlo, pero es una parte de todo, parte del espectáculo, del grupo, la ropa y todo. Esto quizás sea un topicazo, pero ¿me puedes explicar tú qué le falta o qué le sobra al rock español para estar a la altura de grupos como Judas Price, como Iron Maiden, como Scorpions? Bueno, creo que cada vez le va faltando menos. No cabe duda de que estamos aprendiendo de ellos, pero cada vez vamos aprendiendo más y mejor. Y hay muchos grupos aquí en España que se pueden codear con algunos. No es el caso de Judas, que para mí y para el resto de mis compañeros son los más grandes. Bueno, ya nos gustaría saber cuál es tu opinión del heavy rock en general. ¿Cuál es tu opinión sobre el heavy rock hoy? Creo que el heavy rock actual está cada vez consiguiendo un mayor éxito. Cada día va creciendo el éxito. Creo que en España, en Europa, en América, en Japón, en todo el mundo pasa lo mismo. Cada vez se va popularizando más, lo que a mí me parece maravilloso, desde luego, y para todos nosotros también. Dave, ¿cuál es tu opinión sobre el bus? Bueno, creo que Obús en español. Creo que Obús, bueno, voy a contestar en español. Yo creo que Obús es el mejor grupo en el mundo. Después de Judas. Después de Judas. Muy bien. Bueno, yo creo que la mejor ahora es que ya nos presente el vídeo que vamos a ver de Judas, por favor. ¿Puedes presentar a Tocata tu vídeo, el que vamos a ver ahora? En español, si es posible. Bueno, ahora... Vamos a ver. Bueno, ahora vamos a ver el vídeo Free Will Burning. Sí, Free Will Burning. Gracias. Y a Bús que aterrarán ahora, justo después del programa. ¡Aplausos! ¡Gracias!